¿A las siete? Sí, en punto, allá en casa. Papá dejó muy claro que no renunciará a esta plática con la presencia de las dos. Y no veo por qué escapar de ella. Ay, Leo, cuando pienso en la reacción de mi padre, yo... no sé. Pero yo sí. Calma, y vamos a ir.